Y es que precisamente los dolores de espalda constituyen la segunda causa de enfermedad laboral. Mejor dicho, un tema que nos toca absolutamente a todos, ¿cuáles son las causas más conocidas de un dolor de espalda? Nosotros en este momento consideramos que cerca del 85% de las causas de dolor son inespecíficas. Debido a la configuración de la columna es tan complicado llegar a una conclusión diagnóstica, pues hace que sea muchísimo más difícil el abordaje. ¿Cómo sabemos que ya definitivamente hay que acudir donde un especialista? Ok, el dolor de espalda debería consultarse normalmente porque no es normal que la columna duela. Cuando duele la espalda se debería consultar y es una de las principales causas de consulta médica en el mundo. Lo importante es entender que hay un abordaje que realmente permite trabajar tres conceptos. El primero, el control de dolor. El segundo, algunos elementos de fortalecimiento de columna. Y el tercero, los elementos de educación postural que son fundamentales para que el dolor no sea recurrente y no aparezca con alguna periodicidad. ¿Qué podríamos tener en cuenta nosotros en el día a día, de pronto en cuanto a postura, alimentación, ejercicio, que nos ayuden un poquito pues a no padecer este mal? Bueno, realmente uno de los principales problemas, como te decía, es la sobrecarga. Cuando se ve en el trasteo de la hermana y levantamos la nevera entre dos y entonces queda uno con dolor de espalda. Ese tipo de dolores por sobrecarga son muy frecuentes y son muy, digamos que lesionan muy severamente. Lo segundo, sobre el tema de sobrepeso, es claro que personas con un sobrepeso grande o con obesidad acaban teniendo problemas de dolor con mucha frecuencia. Bueno pues, Adelmar, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Panorama, por aclararnos algunas de esas dudas que tenemos. Nos vemos mañana, que estén muy bien, chao.